Me gusta mi reggae Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mi Perdóname, te lo tenía que decir Está dura, 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 dura Que está dura, manda arriba porque tú te ves bien Está dura, mamacita, te fuiste de nivel Dura, mira cómo brilla tu piel Está dura, dímenos, dímelo cómo es que es Está dura, yo te doy un 20 de 10 Está dura, dura, dura Tú eres la máquina, la máquina del baile Si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo, caile Ese perfume se siente en el aire Algo con Argentina, tú me traes lo Buenos Aires Está poderosa, media escandalosa Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra Así fue tu delito eso de que estás hermosa Te arresto en mi cama y te pongo las esposas Tienes el toque, toque, toque Miren el material, edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo tenía que decir Está dura, 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 dura Que está dura, manda arriba porque tú te ves bien Está dura, mamacita, te fuiste de nivel Dura, mira cómo brilla tu piel, está dura Dímelo, dímelo, pon aquí está dura Yo te doy un 20 de 10, está dura, dura, dura Me gusta cómo mueve este ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, plan, plan Si me dejan esa curva le doy pam, pam ¿Cuál es tu receta? No sé, está pa' comerte bien Me gusta cómo mueve este ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, pam, pam Si me dejan esa curva le doy pam, pam Belleza redumba, la otra pa' la tumba Uno, dos y tres, vamos a darle La envidia que se calle Saluda pa' la nena que paraliza la calle Como tú te llamas, de dónde tú eres Dame el número pa' entrar contigo Este tal que tienes el toque, toque, toque Pareces una estrella formando el arboroto Tienes el toque, toque, toque So tell it's in life cuando subes una foto Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Tadura, tura, 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 tura Queda, tura, manda arriba porque tú te ves bien Tadura, mamatita, te fuiste de libertura Mira cómo brilla tu piel, tada, tura Dime, no, dímelo con la piel, tada, tura Yo te doy un veinte de diez, tada, tura, tura Tura, 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 tura Otra como tu mami no hay, pégate dale, boom, boom, bye, que no tiene sensual. Otra como tu mami no hay, pégate dale, boom, boom, bye, que no tiene sensual. Otra como tu mami no hay, pégate dale, boom, boom, bye, yeah, yeah. Rap tumbando las bocinas de seguro, tira de gary-taki y el disco duro. Ulbby Rome, que esta liga no se asome. Dura, dura, guapura, blazer. Dura, dura, guapura, blazer.